Bueno, pues a bonón, buenos días. Bueno, una vez más, los socialistas vascos hemos querido celebrar lo que es el aniversario, el cumpleaños del Estatuto de Garnica. Este año celebramos su 41 aniversarios. No lo hemos podido celebrar, como nos gusta siempre a nosotros, que es en compañía de la ciudadanía vasca y, por tanto, lo hacemos hoy en un formato más reducido, porque yo creo que en un momento tan delicado como ese de pandemia teníamos que dar ejemplo y es fundamental que la clase política y los partidos políticos tengamos que ser los primeros en dar ejemplo a la ciudadanía. Y para ello hemos decidido que era suficiente para dejar claro nuestro compromiso el estar hoy aquí presente los tres secretarios generales de Álava, de Guipúzcoa y de Vizcaya, Cristina González, Eneco Anduerza y yo mismo, y los tres consejeros socialistas del Gobierno vasco, Iñaki Arriola, Javier Hurtado e Hidoya Mendía. Cuando aprobamos el Estatuto de Garnica, yo personalmente tenía nueve años, así que alguno puede pensar que aquel acuerdo se ha quedado viejo, se ha quedado antiguo. Sin embargo, es un estatuto que tiene vida, que sigue desarrollándose y, en el marco actual del estatuto, pues Euskadi asumirá más pronto que tarde la gestión del ingreso mínimo vital. Una herramienta nueva, como todos ustedes saben, genera más solidaridad, que complementa nuestra renta de garantía de ingresos y que evitará que las personas más vulnerables se queden atrás. No es más que un ejemplo para un alcalde como yo, un alcalde socialista, que lo que realmente vale es lo que se puede explicar así, en clave de soluciones. Yo creo que es bueno subrayar que el Estatuto de Garnica, ante todo, es una larga lista de soluciones, soluciones para que los problemas de la gente puedan, de alguna forma, salir adelante. El Estatuto de Garnica es un listado de competencias, es cierto, es también una serie de leyes, es cierto, pero, ante todo, es un articulado de soluciones. El Estatuto de Garnica es protección social, es medioambiente, es seguridad, es salud, es comercio, es vivienda, es empleo. Es todo lo que hoy está en peligro por la pandemia que estamos atravesando, pero también será la solución a todo aquello si hacemos las cosas bien y las hacemos juntos. El Estatuto de Garnica ha sido siempre el mejor pacto, el mejor pacto que hemos hecho los vascos y, sobre todo, ha sido un pacto para progresar y también es el mejor pacto que hemos hecho con el resto de España. Siempre lo decimos los socialistas vascos, el Estatuto tiene cuerpo de ley, pero, ante todo, es un alma de pacto. Hace 41 años nos dotamos de ese marco de relación que nos ha servido para situar a Euskadi entre las regiones más desarrolladas de Europa, para ejercer nuestros derechos como ciudadanos libres y para poner en marcha nuevos derechos. Ha sido la herramienta más adecuada para organizar la convivencia, el respeto a los hechos diferenciales de nuestra sociedad vasca y para gestionar nuestros servicios públicos que garantizan los derechos sociales. Además, los socialistas vascos y la gran mayoría de la sociedad han sido siempre conscientes de que el Estatuto de Garnica ha sido el objetivo prioritario del terrorismo de ETA durante décadas, porque era la prueba más palpable de que las cosas podían funcionar. Y eso era una mala noticia para los que querían acabar con él, para acabar con todo lo que representa. Por eso, ese pacto que aprobamos hoy, hace 41 años, ha logrado sobrevivir a cada intento permanente de ETA de acabar con él. Logramos vencer, e incluso quienes hace 41 años se opusieron al Estatuto, hoy lo reivindican y reclaman su desarrollo. Pero, tristemente, las cosas están cambiando y hoy el autogobierno tiene otros enemigos. La cogobernanza está en peligro por parte de quienes ponen en cuestión el Estado de las autonomías, tal y como hemos visto hace pocos días en el Congreso de los Diputados. La antipolítica, el populismo, el juego partidista. Cuando toca arrimar el hombro en esta situación tan complicada de pandemia que estamos viviendo y ofrecer certezas a la ciudadanía, que tiene derecho, además, a exigir respuestas, algunos se dedican a hacer todo lo contrario, a dividir. Por ello, no quiero pasar la oportunidad hoy, aquí en Guernica, de hacer un recuerdo a Indalecio Prieto. En palabras del dirigente nacionalista, Manuel Dirujo, Indalecio Prieto fue uno de los artífices, quizás el más decisivo, para la aprobación del Estatuto Vasco por el Parlamento Republicano del 1 de octubre de 1936, ya en plena Guerra Civil. Pocos meses antes, en esa primavera, Indalecio Prieto, en su condición de presidente de la Comisión de Estatutos del Congreso de los Diputados, fue quien defendió una fórmula autonómica, democrática y ligada a la Constitución española que permitiera dar respuesta a las aspiraciones de autogobierno de los vascos. Y por eso relanzó e impulsó el que sería el definitivo Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado meses después. Y lo he querido recordar hoy aquí, en Guernica, como socialista vasco y como demócrata, porque me indigna profundamente los ataques sufridos a su memoria por la ultraderecha de este país en colaboración con el Partido Popular, que ayer estaba aquí, en Guernica, defendiendo unos principios en torno al Estatuto, que por cierto, Indalecio ya lo hizo a 84 años atrás. De forma democrática, mientras otros los herederos de esa derecha y esa ultraderecha preparaban un golpe de Estado para eliminar la libertad y el autogobierno de Euskadi. Esa recuperación de la memoria es la que también quiero reivindicar, porque esa también es necesaria. Os dejo con nuestra secretaria general, y Vicente Lendakari, y doy a mendía. Es que recaso. Gracias. 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 Eguordión, Gustioy. Muy buenos días. Este 25 de octubre es una nueva ocasión para recordar, pero también para mirar al futuro, para saber lo que somos y cómo lo hemos conseguido, y para sentir el orgullo que sentimos los socialistas por el protagonismo en todos los momentos que han hecho que Euskadi progrese. Para que recordemos, porque en esta casa la generación que nos precedió supo rescatar hace 41 años a una sociedad que salía asustada de la dictadura y que necesitaba razones para confiar. Y esa confianza se la ofreció el entendimiento entre diferentes. Para que miremos al futuro, porque estas cuatro décadas nos han enseñado, en muchas ocasiones con dolor y sufrimiento, que solo podemos progresar si sabemos seguir caminando juntos. Para que sepamos lo que somos, una sociedad intensamente plural que quiere compartir espacios y esfuerzos para progresar de la mano. Y para que sepamos cómo lo hemos conseguido, defendiendo la pluralidad y la dignidad humana por encima de quienes quisieron aniquilarla. Y para que sintamos orgullo, mucho orgullo socialista, porque somos el único partido de Euskadi que hemos estado en todo lo importante que les ha pasado a los vascos. La Constitución, el Estatuto de Guernica o Saquidecha, la Escuela Pública Vasca, el derecho a la vivienda, la protección social y el fin de ETA. Y desde ese orgullo, hoy el socialismo vasco reitera su compromiso con la pluralidad, con la convivencia, el progreso y el bien común. Reiteramos nuestra apuesta por un país donde quepamos todos y todas. Una Euskadi de iguales, sostenible, innovadora, cohesionada y diversa, donde la gente se sienta segura. El estatuto que tenemos lo ha permitido y lo permite. La pandemia demuestra que sigue siendo una herramienta útil para defender los derechos básicos de la ciudadanía vasca y que es compatible con las garantías que nos ofrece el Gobierno de España. Que colaborando, compartiendo responsabilidades, sumando esfuerzos, podemos afrontar mejor este nuevo reto al que nos enfrentamos. El COVID-19 nos pone de nuevo a prueba a todas las instituciones y al conjunto de la sociedad. Es el momento de volver a demostrar la responsabilidad y la altura de miras. De mirar por encima de cualquier otra consideración la necesidad de garantizar la salud de todas las personas, la reactivación económica y el empleo y no dejar a nadie atrás. Y eso es posible si ponemos al servicio de la ciudadanía nuestra capacidad de entendernos y de cooperar. En la conferencia de presidentes, en la cogobernanza de la emergencia sanitaria. Y hoy los socialistas somos garantía de nuevo de que no se ponga en peligro ese equilibrio. Formamos parte de un Gobierno vasco de entendimiento que apuesta sin matices por el pleno desarrollo de nuestro estatuto, por su defensa y su despliegue y porque su reforma responda a amplios consensos. Porque nuestro estatuto es un pacto de convivencia. Si renovamos ese pacto, que sea para que quepamos más. Si hacemos un nuevo estatuto, como han hecho todas las demás comunidades, que sea para mejorar la vida de la ciudadanía y reforzar nuestra cohesión social. Y si queremos que eso sea útil, tiene que ser viable, tiene que respetar el ordenamiento jurídico. Estatutoa elkar bizitza da, akordioa da. Denon artean erabaki dugun bidea, gizarte plural, moderno eta berdintzaie batean aurrera egiteko. Gaur, gure inguruan ditugun ziurgabetasunen aurrean, erritarrei, elarazten diogun ziurgutasun sendoa. Estatutoa, osasuna, eskuntza, gizarte koesioa eta sustapen, ekonomikoa bermatzeko tresnarik aproposiona da. Eta bide hori, ez da arriscuan jarriko. Lasaitasuna eta egon cortasuna eskatzendituen garai honetan esdugu ainveste costatus eiguna apurtuko. Porque ese es el sentido de nuestro autogobierno, un pacto de convivencia que garantice una sociedad moderna y plural en una España dentro de Europa. Cualquier cosa que quiera reemplazar la experiencia de mayor éxito de nuestra historia, la que estamos viviendo, deberá sostenerse sobre la pluralidad y la legalidad. Esa es una certeza que trasladamos a una ciudadanía que está inmersa en grandes incertidumbres, que la protección de su salud, de la educación, de la cohesión social y del progreso económico y la recuperación del empleo son la traducción a la realidad del estatuto de Guernica. Y que esos ejes no se van a poner en peligro, que no se va a romper lo que tanto nos ha costado construir. Porque los vascos no se lo pueden permitir, no estamos para jugar con las cosas importantes. La ciudadanía no reclama más que nunca serenidad y estabilidad. El momento es extraordinariamente duro y la crisis es inédita. No estaba previsto ni en el estatuto ni en la constitución, pero tampoco en el proyecto europeo. Y hay quienes ante esta situación exhiben como solución una república vasca. Pero no hay frontera que cure a los enfermos ni frene los contagios. Hay otros, por el contrario, que exhiben el pin del estatuto en su solapa y presentan iniciativas para impedir que se cumpla lo que allí está escrito. Los extremos de nuevo se retroalimentan. Ni unos ni otros se creen el estatuto, porque ninguno estuvo en el pacto del 79 y todavía hoy no acaban de entenderlo. Lo que nos ofrece el estatuto es una caja de herramientas, de las que salen nuestros servicios públicos de salud y de educación, nuestra red de protección social, nuestras iniciativas para impulsar la economía y el empleo y nuestro reto es saber usar esas herramientas, porque con ellas es con las que vamos a sacar a Euskadi adelante. Es una convicción que comparte el conjunto del socialismo y contamos con esa ventaja, con nuestro liderazgo en el Gobierno de España para seguir llenando el autogobierno de contenido social. Porque el presidente Pedro Sánchez cree en esa España plural y colaborativa, donde los distintos gobiernos no compiten entre sí, sino que colaboran. Un presidente convencido de la cogobernanza más necesaria que nunca. Bajo este mismo árbol, hace cuatro años, Pedro Sánchez se comprometió con el fortalecimiento del autogobierno vasco. Cuando accedió a la presidencia, suscribió ese compromiso con el Gobierno de Euskadi con un calendario tasado para abordar las transferencias y materias pendientes. Ese texto inédito e histórico está siendo actualizado, no sólo en plazos, obligado por tantas cosas que ha retrasado esta pandemia, sino también en contenidos, con la inclusión del ingreso mínimo vital que refuerza nuestro sistema de protección social. Estatutoa herramienta kazaba da. Señarekin eskuntza eta esasun publikoak bermatu ditzakegun, gure gizarte babeseko sistema indartu, emplegua eta ekonomia sustatu. Eta gure erronka da, alderdien eta rakundeen erronka. Erremienta horiek, erabiltzen jakitea, bertan baitago euskal gizartea aurrera ateratzeko bidea. Eta lan honetan, sozialismo ose hauren laguntza dugu. Espainiako gobernoa gure alde dugu, autogobernoa eduki sociales betetzen jarraitzeko. Pedro Sánchezek Espainia plural eta kolaboratibo honetan siniesten duelako. Eta compromiso hori ikusten ari gara estatutoaren eta transferentzien aldeko apustuan. Pero los vaskos no sólo contamos con ese aliado del estatuto que es el actual Gobierno de España imprescindible. Los vascos cuentan con un hilo continuo de alianzas y convicción en nuestro autogobierno. Y ese hilo somos los socialistas. Porque los socialistas estamos en todos los gobiernos que pueden hacer afectiva esta salida compartida de la crisis. Ayuntamientos, diputaciones, Gobierno vasco, Gobierno de España y Europa en la misma línea de trabajo. Con una apuesta sólida para la reconstrucción social y económica de nuestra sociedad, para rescatar a los más débiles, para progresar juntos y para que nadie quede atrás. Hoy el estatuto adquiere un sentido social más profundo que nunca y el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, siente el orgullo y la responsabilidad de transformarlo en políticas eficaces. Es el que teje la red de seguridad para la ciudadanía y un cordón sanitario para alejarnos de sectarismos y populismos. De saber utilizarlo con sentido de este país dependerá que la gente se sienta segura y recupere la confianza en quienes le representamos. Porque es en el autogobierno y en la colaboración donde vamos a encontrar las soluciones para los emprendedores que temen por sus negocios, para las personas desempleadas para que puedan encontrar un empleo digno, para las mujeres que son de nuevo las paganas de esta crisis, para los jóvenes que necesitan tener una oportunidad y para los mayores que temen la soledad y el aislamiento. En este aniversario el socialismo vasco quiere dirigirse a todos los vascos que tienen tantas dudas sobre su futuro. Queremos trasladarles un mensaje de esperanza. Porque en el estatuto que tanto costó conquistar vamos a encontrar los instrumentos para avanzar en la Euskadi moderna, cohesionada e igualitaria y, sobre todo, intensamente plural. Como en otros momentos críticos de nuestra historia, los socialistas nos comprometemos con sacar a Euskadi adelante. Es que ricasco.